Y aquí andamos en el Pedregal y esto huele amanecido a compa Regulo Así es compa Martín y aquí andamos muy bien acompañados los compas de la Angelina Así que vamos a entrarle viejo, ¿qué dice? ¡Ánimo! Chevrolet 4x4, ¿cómo te han visto llegar? Chevrolet 4x4, ¿cómo te han visto llegar? A veces al Sinaloense y otra veces al Parral Es un vato muy pesado Que no se sabe raja Tan cienero Sinaloa y me rancho de las flechas Se vino a Estados Unidos donde encontró la riqueza Repartiendo sores fino Manda diablo a la pobreza Aunque el gobierno esté bravo, rolan las cosas prohibidas Chevrolet 4x4, ¿cómo ha repartido harina? Al mercado americano Juntos cabello en cantina ¡Uy, no más! ¡Chelá, chelá, chelá! ¡Chelá, chelá! ¡Con la raza de la guanta, con por Regulo! ¡Eso, eso! ¡Y arriba, chelá, chelá! ¡Chelá, chelá, chelá! En el mar los tiburones hacen merienda al pechico Y aquí está la tierra que arde Anda pesado el perico De la noche a la mañana Al pobre lo vuelve rico Hasta el másco El compás sonriendo dice El dinero da poder Tengo mujeres bonitas Bandas norteños también Te destruido mi cuerpo De cocodrilo los pies Aquí se acaba el corrido del compa de Sinaloa Como anda de traficante Anda en sus buenas troconas Y para cuidar su vida Carga sus buenas pistolas Recordando los viejos tiempos Con ánimo viejo ¡Cuidado! ¡Visita!